Only One TV y Olguita te lo explica están patrocinados por mountgox.com mt.gox.com usgoldcoins.com usgoldcoins.com y mezzygrill o mezzygrill.com mezzygrill.com y muy buenas, muchos saludos a todos ustedes y gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Olguita te lo explica estamos aquí en Only One TV nos puede accesar por OnlyOneTV.com en la quinta avenida de Nueva York en la capital del mundo y este programa es para hablar con ustedes y para hablar con expertos personas que están relacionadas al tema de inmigración específicamente la inmigración hispana que en los Estados Unidos hay 12 millones de inmigrantes y miles más que llevamos muchísimos años aquí yo incluida y es un tema que realmente le interesa a todos por muchas razones por la familia que residen aquí por personas que nos pueden estar viendo en otros países que tengan interés en venir a los Estados Unidos y quieran saber cuál es la realidad ese es el propósito de este programa cuál es la verdad cómo realmente se vive en Nueva York si usted es un inmigrante ya sea legal que acaba de llegar una persona que se ha quedado indocumentada qué le puede pasar cómo está la economía hay empleos cuál es la calidad de vida que le espera una vez que usted llega aquí y el propósito es tener a invitados que nos puedan ver que nos puedan llamar y conversar con ellos en el mundo entero no solamente en otras ciudades de los Estados Unidos aquí en Nueva York en Miami en California en Texas pero si usted nos puede accesar en el Ecuador en Perú en Argentina en cualquier otro país del mundo y se quiere comunicar con nosotros por favor escríbanos escríbanos un correo electrónico a holguita arroba only one tv punto com así que esa dirección de email ese correo electrónico se los doy un poquito más adelante por si se quieren comunicar con nosotros hacernos alguna pregunta y nos encantaría conversar con ustedes estamos aquí como les decía en la quinta avenida pero quiero presentarles a la primera persona que nos va a acompañar en el día de hoy pero él está en la ciudad de Miami es una persona que es muy familiar para todas las personas que ven la televisión hispana en los Estados Unidos porque es un frecuente invitado de las cadenas de televisión muy conocidas de los hispanos acá y nos da muchísimo placer que esté con nosotros él es Carlos Pereira y él es el director ejecutivo del Centro de Orientación del Inmigrante y está basado en la ciudad de Miami en el estado de la Florida en el sur de la Florida y quería darle la bienvenida Carlos gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos muchísimas gracias a usted por esa presentación nada es un honor poder ir al auditorio de Nicaragua y del mundo entero por medio de su canal quería hablarle un poquito de Carlos porque Carlos lleva muchos años aquí en Estados Unidos y su trabajo ha recibido mucho reconocimiento porque es un trabajo realmente sacrificado tienes que hablar con muchas personas tienes que abogar por los inmigrantes y gracias a eso ha recibido el premio Gabriel de la Iglesia Católica el premio Nation Hero o Héroe Nacional del Bank of America y también el prestigioso premio Emmy por la otra cara de South Beach un programa de televisión que realizó con Telemundo gracias Carlos muchísimas gracias yo quisiera que a lo mejor nos dieras una idea de cómo se vive en la ciudad de Miami si eres un inmigrante si tú llegas a Miami estás ahí un ratito y más o menos te empiezas a dar cuenta de cuál es la realidad cómo se vive en Miami cuál es la situación económica hay empleos explícanos un poquito qué pasa allá bueno Miami es una ciudad fascinante yo creo que no hay una persona en el mundo que no que no pueda decir que Miami no es fascinante una ciudad moderna una ciudad cosmopolita con muchas oportunidades realmente pero para el inmigrante en general la situación últimamente se ha puesto bastante crítica nosotros tuvimos que lidiar este año con una ley peor que la que se presentó en Arizona pues yo me siento orgulloso de haber podido ser parte del grupo que trabajó para detener esta ley y fue un trabajo arduo fueron ocho semanas enteras defendiendo que no queríamos E-25 que no queríamos que esto se convirtiera en una segunda Arizona nos puedes explicar dos cositas primero cuál es la ley para que el público sepa de qué se trataba y también qué servicios ustedes ofrecen o sea después más adelante me puedes abundar en eso pero cómo pueden ustedes ayudar a los inmigrantes efectivamente bueno la ley era la SB2040 que había sido presentada por la representante Anitere Flores tristemente también latina cubana desafortunadamente a veces la comunidad cubana no siente o no se sienten inmigrantes porque realmente ellos en un tiempo corto de año o un día pueden obtener su residencia no importa las condiciones que ellos hayan venido a los Estados Unidos pero esas son legislaciones y nosotros no vamos a a entrar en contradicción con nadie son parte de nuestra comunidad son históricamente aquí en Miami ellos han hecho mucho desarrollo mucho camino para las nuevas comunidades que hemos llegado sin embargo hoy la comunidad inmigrante es el pulmón es el motor de las economías y por qué lo digo así abiertamente y claramente normalmente la persona con un estado migratorio con una residencia con un permiso de trabajo una ciudadanía busca hacer otro tipo de trabajo otro nivel de trabajo que no sea tan duro entonces que nos queda los inmigrantes básicamente nos queda trabajar en los restaurantes trabajar en las factorías nos queda trabajar en todo lo que aquellas personas que tienen estado migratorio no lo quieren hacer ahora hay mucho abuso de parte de los empleadores porque realmente los salarios que se pagan en Miami son imposibles que una persona pueda vivir entonces se mira el típico caso de que las familias son numerosas personas que viven en apartamentos muy pequeños donde viven 6, 8 personas para poder solventar y poder ayudar a sus familiares en el resto de la nación ¿nos puedes decir de que trataba la ley que pudieron derrocar? bueno la primera parte de la ley decía que todos los empleadores tenían que pasar lo que se llama el E-Verify el E-Verify es un sistema de datos que verifica que las personas tienen un estado migratorio en el país y si esa persona no tenía un estado migratorio pues básicamente la compañía tenía que despedirlos y si no los despedían en un tiempo en un plazo de tiempo esas compañías iban a ser afectadas con multas y las personas iban a ser deportadas y la segunda parte más crítica era que más de 29 mil policías que tenemos en el estado se iban a convertir en agentes de inmigración claro ¿cómo era que tenían que hacer en la Florida eso sucede porque no hay una reforma amplia de inmigración desgraciadamente no se ha podido lograr en el Congreso y cada estado está tomando medidas la medida que se le ocurre y presenta a su legislatura local y hay varios estados al menos nueve en la nación que están modificando sus leyes de inmigración sin embargo yo quiero decirle a todos los estados cada estado tiene una problemática general enorme problemas de trabajo problemas de seguridad problemas de crimen problemas de todo tipo de situaciones problemas con las viviendas problemas de carreteras y hospitales ¿por qué un estado tiene que discutir temas federales porque la inmigración es un tema federal cuando en vez de usar ese tiempo tan importante que las lecciones legislativas son tan cortas no utilizan ese tiempo para resolver problemas reales no temas federales entonces eso fue parte de los argumentos por los cuales nosotros pudimos detener la ley en la Florida aparte el inmigrante es el pulmón de la economía ¿por qué lo digo tan claramente? porque el inmigrante al pagar renta paga impuestos al comprar un carro paga impuestos al comprar el seguro paga impuestos el inmigrante cada vez que va al supermercado y compra algo está pagando impuestos entonces las personas con un estado migratorio realmente están yendo a los con toda esta problemática que tenemos en el país entero a las oficinas públicas a solicitar beneficios a solicitar un employment a solicitar todo ese tipo de ayuda no pueden justificar que nosotros como inmigrantes estamos sacando dinero al gobierno porque eso es eso es mentira nosotros hemos hecho foros públicos con todas las agencias del gobierno como Children's Family Social Security todas las agencias que tienen que ver con la comunidad y ellos claramente han dicho ningún inmigrante está sacándole nada al gobierno porque ellos no tienen un número de seguro social que es el inicio para solicitar beneficios públicos no es lógico no deja de ser menos cierto que obviamente se utilizan los servicios de la ciudad también las escuelas pero realmente es como tú dices o sea se aporta muchísimo más de lo que realmente ellos reciben al margen de si eres un inmigrante indocumentado pues también tienes que vivir con cierta preocupación y pesar de que de que no te no te agarren en fin y por eso estamos aquí para que las personas que nos ven sepan cuál es la realidad o sea que no es el sueño americano existe y se puede perseguir y no estamos diciéndole a nadie que no lo persiga pero que también hay una realidad que la economía no está no está como estaba hace tres años atrás y que quizás no hay hay menos empleos y que hay más leyes ahora que se quieren implementar que la vida no es tan fácil y que deben pensarlo muy bien a la hora de venir aquí a los Estados Unidos por eso quería que nos contara que de nuevo que enfrenta un inmigrante cuando llega a la ciudad de Miami me estaba contando que hay una gran comunidad que llega legalmente ¿por qué? porque están los tratados de libre comercio que se han establecido en los últimos años permite el comercio en Miami ¿quiénes son los los inmigrantes que llegan más recientemente aquí a la ciudad de Miami? bueno mira está llegando gente de todo el mundo mucho europeo pero también de Sudamérica está viniendo mucha gente está viniendo la gente de Colombia está viniendo la gente de Perú mucha gente de Venezuela pero es es una ola de inmigración súper importante no solamente para el estado para la ciudad de Miami sino para el estado de la Florida y para el país entero ¿por qué? te explico eso es una es una comunidad que está inmigrando con otro nivel de educación están viniendo médicos están viniendo arquitectos están viniendo profesionales aparte también están trayendo dinero para invertir están comprando los apartamentos que hasta hace poco teníamos edificios enteros vacíos están invirtiendo en restaurantes están invirtiendo en negocios de productos de venta de ida y vuelta de Venezuela a los Estados Unidos Estados Unidos Venezuela Perú o sea básicamente están acelerando una economía que en este momento está parada en la ciudad de Miami entonces tiene esos dos componentes importantes gente profesional gente muy bien educada pero también gente con dinero que está invirtiendo su dinero en la capital del sol se puede decir que quizás porque estos inmigrantes están viniendo y están me imagino que están generando negocios de empleos ¿es posible que puedan emplear a otras personas o están generando trabajos? bueno por eso era la importancia de tener las leyes que te había hablado como la SB2040 porque si una persona va a emplear a alguien tendría que hacerle un E-25 y también la ley dice que estas personas tienen que contratar cierto porcentaje de ciudadanos americanos pero ningún ciudadano americano quiere ir a trabajar a una bodega o quiere ir a limpiar pisos o quiere ir a una tienda a acomodar productos en una góndola entonces básicamente ese trabajo está destinado para que personas sin documentos se apliquen a ellas entonces están generando trabajo están generando un aceleramiento en nuestra economía y se han convertido parte fundamental del desarrollo que tenemos en este momento hasta hace un año teníamos edificios vacíos como te dije anteriormente yo escuché un análisis esta semana que ya esos edificios que hace un tiempo estaban vacíos están a un 80% de ocupación en este momento y es porque todas estas personas han venido a invertir por diferentes razones por diferentes políticas de nuestros países por situaciones económicas de riesgo en nuestros países por infinidad de razones por razones de seguridad muchas personas se vienen a los Estados Unidos así es que son bienvenidos y parte de la economía de este país es el consumismo si no consumimos no aceleramos la economía y estas personas están brindando la oportunidad de que ese giro y ese ciclo económico esté funcionando entonces quizás podamos decir que en Miami la situación para los inmigrantes está un poquito mejor que en el resto del país bueno cuando son dos ángulos diferentes hay cierto grupo que le está sacando ventaja a esto porque estamos trabajando ahora somos muy vulnerables somos muy vulnerables en diferentes aspectos te explico por qué hoy en día ya no escuchamos que el gobierno hace las redadas que hacían antes eso quedó en la historia pero si hacen paradas revisión de documentos bajo el programa de comunidades seguras están deportando más inmigrantes que cuando se hacían redadas y cómo funciona esto esto funciona que en una esquina de una calle principal de Miami se juntan varias unidades de policía y empiezan a revisar la documentación si la persona está con seguro si está con licencia si está ingerido de bebidas alcohólicas o lo que sea ese tipo de operativo le está dando al gobierno la oportunidad de tener más inmigrantes indocumentados que cuando se hacían el tipo de redadas ahora aquí hay doble moral en todo esto lo digo sin temor alguno porque la policía dice que no lo hace sin embargo el 94% de las personas que están siendo detenidas no están siendo detenidas porque tenían influencia de alcohol o de cualquier otra cosa pero si están siendo detenidos porque no tenían licencia o seguro entonces la ley dice que la novena clápsula de la ley de la ley de las cortes dice que si tú no tienes un estado migratorio ellos pueden entregarte al gobierno federal ahora donde viene la otra doble moral que también el gobierno el gobierno le está dando a las comunidades hasta mil dólares por cada inmigrante indocumentado que hay entonces también ellos están llevando dinero a sus arcas con cada inmigrante que entrega entonces ahí está la doble moral y de qué forma o sea a dónde quién paga ese dinero y a quién se lo paga ese dinero se lo distribuyen las diferentes policías que trabajan en los operativos capturaron tantos inmigrantes por tanto dinero y entonces ese es un dinero que viene hacia las comunidades del gobierno principal del país también hay muchas recomendaciones pero perdón para entender bien o sea quién paga el dinero el gobierno federal el gobierno federal paga este dinero a las municipalidades lo que es AIS el departamento de enforzamiento de la ley básicamente no está invirtiendo horas en trabajo de agentes que trabajaban overtime haciendo operativos a media madrugada a media noche ahora es más fácil hacer un operativo local donde van a capturar más personas indocumentadas que haciendo los operativos caros moviendo tanta gente que movían anteriormente y aparte la policía estaba mostrando que quiere comunidades seguras pero te digo es un programa que nos está destruyendo nuestras recomendaciones a la gente son importantes si usted no tiene un estado de inmigración pues no maneje vivimos tenemos un sistema de transporte pésimo no es como ustedes en New York que tienen la facilidad de montarse en un tren y después en un autobús y se acostumbran a eso Miami creció de una forma desordenada en los últimos 20 años y entonces el plan de transporte no se hizo pensando en esa estructura que tenemos ahora entonces te ves obligado a manejar y no usar el transporte público porque no te brindan las expectativas que tú tienes de ir a un lugar a otro entonces las recomendaciones son si tú no tienes licencia o no puedes manejar busca quien te lleva haz colectivos haz formas de que la persona que tenga un estado migratorio y maneje pues sea la encargada de moverte o usa la bicicleta o usa cualquier forma de transporte pero no te arriesgues a usar un vehículo que si no tienes seguro y licencia es lo más seguro que en un operativo en una esquina te van a parar en cualquier momento Carlos si tú estuvieras aconsejando a inmigrantes que no estén viendo en otros países de los Estados Unidos les aconsejarían que se quedaran aquí indocumentados mira eso decirlo abiertamente sería violar la constitución y las leyes de este país claro yo creo que todo el mundo es bienvenido a este país siempre y cuando venga con buenas intenciones aquí vienen muchas personas del mundo entero a trabajar honestamente muchos a darle la educación a sus niños que no pueden dar en sus países claro pero yo quiero decir pensando en la calidad de vida que podrían tener en Estados Unidos en este momento con la economía como está en Nueva York en Nueva Jersey en otros estados es muy difícil la situación de empleo pero quizás en Miami es diferente pensando en los empleos que puedan obtener y en la calidad de vida que puedan tener en la ciudad de Miami o en el sur de la Florida contra la separación familiar que puedan tener ¿deben venir? Es una situación incómoda y difícil de decirla pero cuando hacemos el valor de la moneda americana con el cambio a nuestros países por poquito dinero que tú envíes a tu país es una fortuna para ellos allá entonces la gente no le está importando dejar su familia a separar su familia porque con el poquito que ganan aquí están pudiendo ayudarle a familias enteras en nuestros países o sea yo te digo todo el mundo es bienvenido siempre y cuando la gente venga a hacer las cosas con voluntad y sin violar la ley sin meterse en problemas legales siempre hay caminos para la legalidad lo que nos tiene liquidados en este momento fue la ley que se quitó en el 2001 que es la 245i que te permitía que no importaba cómo tú vinieras a los Estados Unidos pero si había una forma de legalizarte tú pagabas una multa de mil dólares y ya presentabas tus perdones y todo esto se arreglaba esta ley se quita el 30 de abril del 2001 cuando el presidente Bush entró a su gobierno y es cuando se degenera el nivel de inmigrantes que tenemos hoy en día que se dice que son 12 millones pero pueden ser muchos más así es que si el presidente Obama quisiera en un momento detener toda esta ola de inmigrantes indocumentados en su gobierno que ya alcanzan más de un millón yo creo que él podría tomar esa acción de regresar la 245i que es una ley ejecutiva y poder permitirle a todas las personas que se ajusten ya sea que se casen con un americano o ya sea que las compañías los quieran pedir o ya sea que una iglesia los quiera pedir pero estando en los Estados Unidos después de esa fecha ya y entraste indocumentado no tienes ninguna opción de legalidad en este país básicamente la diferencia con la persona que llega con una visa pues es completamente diferente porque se casan mañana o en 6 meses o en 2 años con un ciudadano americano no han violado ninguna condición no tienen que pagar ninguna multa y su vida cambia de la noche a la mañana pero el que cruza la frontera y no tenemos 245i está destinado a esperar una reforma migratoria que cada día luchamos por ella pero estamos destinados a no tenerla Carlos me gustaría que me hablaras un poquito sobre tu organización y cómo puedes ayudar a los inmigrantes que nos ven a las personas que puedan llegar a la ciudad de Miami próximamente y a lo mejor te necesiten y que nos den tus datos que es tan importante para que se puedan comunicar contigo definitivamente bueno mi institución nace a raíz de diferentes situaciones incómodas para muchos inmigrantes yo llegué a la edad de 24 años a este país con un título de administrador de empresas sin embargo sabía que yo no iba a ser parte de ese título en este país me tocó estudiar en lo que es administración de hotelería y turismo y convertirme en un chef reconocido trabajando para Madonna para Robert De Niro y muchos artistas más en sus restaurantes y sus fiestas pero yo miré el abuso que existía en toda esta industria con los hermanos mexicanos y con los hermanos haitianos y un momento yo me sentí que yo tenía la fortaleza para pelear con los jefes por esta gente porque al final del día quien estaba con toda esa gente era yo entonces un anuncio en un periódico local de Miami ofrecía cursos para personas que quisieran defender los derechos civiles en la nación entonces tomé la decisión fui a New York tomé el curso y regresé a Miami a poner mi renuncia a la compañía y a pensar que yo podía hacer cosas por nuestra comunidad me metí a la escuela de leyes en FIU estudié leyes me especialicé en asuntos migratorios y han pasado muchas cosas desde que tomé esa decisión hace 8 años fundé el centro de orientación del inmigrante con 3 sentidos uno la participación de nosotros los hispanos en los procesos políticos en la nación otra abogar por los inmigrantes donde fuera que estuvieran y la tercera era brindar mis conocimientos en servicios legales migratorios para que las personas que no pudieran pagar un abogado fueran a mi centro comunitario a buscar ayuda entonces eso se ha convertido en un mundo entero para mí y todas las personas que me asisten tenemos un centro que en 4 años ha generado más de 6 mil servicios hemos registrado más de 150 mil personas para votar en el estado también he tenido la oportunidad de trabajar en New York en el área de Westchester registrando personas para votar y movilizarlos para que voten en los procesos cívicos de la nación te digo ha sido un mundo increíble mucho trabajo yo le doy gracias a mi familia que tiene la paciencia para entender lo que yo hago porque a veces el tiempo que yo pudiera darle a mi familia estoy con los inmigrantes trabajando hasta tardes horas en la noche estás en tu oficina ahora mismo y estamos grabando un sábado así que estás trabajando hasta los sábados estoy aquí con unos cuantos clientes esperando que terminemos la entrevista para poder continuar el proceso para ellos les dices a ellos que nos disculpe y estamos muy felices de tenerte si nos puedes dar un número telefónico donde comunicarse se puedan comunicar contigo básicamente mira el negocio este es de entra y sale baja una negociación vas a hacer lobby vas a moverte el día entero pasas sin tener un horario fijo en una oficina sin embargo cualquier persona que necesite ayuda yo tengo dos celulares conmigo el primer número es el 786-326-6744 y el segundo es el 786-797-0814 en cualquier momento estos dos teléfonos están activos y yo estoy en la disposición de poder ayudar más al que no tenga la oportunidad de poder sentarse con un abogado y poder pagar esas personas son bienvenidas si yo no puedo ayudarles porque estamos en otro distrito tenemos una coalición que tenemos organizaciones como la mía en todo el país así es que yo hablo con ellos y los puedo remitir también para que ellos puedan obtener los mismos beneficios pues muchísimas gracias Carlos Pereira te agradecemos muchísimo que hayas tomado un poquito de tu tiempo o mucho tiempo que tenemos la oportunidad de conversar aquí desde la ciudad de Nueva York en onlyonetv.com de nuevo la idea es darle a las personas que nos ven no solamente en los Estados Unidos sino fuera de Estados Unidos una idea de realmente cómo se vive en Estados Unidos y qué dificultades se pasan y espero que quizás en un futuro nos puedas hablar un poquito del tema de los abogados en general aquí por lo menos en el área de Nueva York ha habido un poco de controversia con eso y es importante que yo creo que los inmigrantes sepan cuándo se debe recurrir a un abogado de inmigración y quizás los problemas que pudieran tener y evitar así que muchísimas gracias gracias por acompañarnos Carlos Pereira el director ejecutivo del centro de orientación del inmigrante y nosotros pues continuamos aquí en onlyonetv en Holguita te lo explica y estamos llegando más o menos a la media hora no es cierto de nuestro programa y quería recordarles nuestros anunciantes estamos de nuevo en la quinta avenida de Nueva York y esto es una emisora de televisión por internet más bien estamos llegando a través de su sitio de internet que es onlyonetv.com y está patrocinado por los siguientes amigos es por mountcox.com se escribe mt.gox.com y mountcox.com ofrece servicios de intercambio para bitcoins bitcoins siendo una nueva moneda digital bitcoins se puede cambiar a divisa norteamericana al euro a la moneda británica la australiana y pronto también a la moneda canadiense también nos patrocina usgoldcoins.com se escribe usgoldcoins.com andy gauss es el dueño de usgoldcoins.com es nuestro amigo y consejero personal para inversiones de monedas raras de plata y oro usgoldcoins elimina el misterio de la inversión a la hora de poder intercambiar y de invertir en monedas llame hoy a un representante directamente al 1-800-HOTCOIN se escribe H-O-T-C-O-I-N y próximamente también uno de los patrocinadores uno de los más queridos porque es muy sabroso es mezzigrill o mezzigrill.com se escribe M-E-Z-E-G-R-I-L punto com donde la cocina mediterránea se encuentra con un sabor moderno ahora también ofrece desayuno y están localizados en la octava avenida y la calle 55 en la ciudad de Nueva York aquí en Manhattan a dos cuadras apenas de Columbus Circle así que gracias a nuestros patrocinadores realmente es es un placer estar con ustedes porque es lindo poderse comunicar a través de la internet ya sea por correo electrónico por este medio nos pueden también escuchar no nos tienen que estar viendo y quizás puedan inclusive hacer un download de este programa a sus teléfonos celulares a sus smartphones para que nos puedan escuchar y quizás escuchar importante información sobre inmigración aquí desde la ciudad de Nueva York pero también comunicados con el mundo entero gracias a Bruce Wagner gracias a Edward Jell que está aquí ocupándose de todo el aspecto técnico para que ustedes nos puedan ver y que también nos puedan accesar más adelante no solamente en el website en el sitio de web de OnlyOneTV.com pero también nos pueden ver en YouTube y en otros medios por internet donde se pueden accesar programas de televisión como este y queremos continuar con nuestras entrevistas de inmigración el día de hoy y como estamos en Nueva York queríamos invitar a alguien también que estuviera en Nueva York pero no necesariamente en Manhattan los inmigrantes se desplacen a donde quiera y realmente cuando ya pues los nuevos inmigrantes llegan a la ciudad están aquí en Manhattan trabajan aquí agarran un tren o un autobús y vienen a trabajar acá pero después se van a sus casas posiblemente en el norte de Nueva York en lugares que no necesariamente son aquí en la isla de Manhattan y cada comunidad latina dependiendo de donde esté localizada tiene su situación diferente Manhattan es un lugar muy obviamente cosmopolita la gran capital del mundo pero hay lugares mucho más residenciales donde también los inmigrantes trabajan y pues se dedican a hacer una serie de cosas por ejemplo jardinería son también mozos se dedican a trabajar en restaurantes y por ser lugares donde están más aislados donde no hay tanto movimiento quizás quizás se destacan o se notan más y una de las personas que nos puede hablar de eso es precisamente una persona que nos acompaña aquí en nuestros estudios y ella es Norma Pereira Mora del Hudson Valley Community Coalition una organización comunitaria que existe en el condado de Putnam en Nueva York y gracias Norma por acompañarnos gracias por venir hasta acá porque se ha tenido que desplazar también y venir aquí a la ciudad de Manhattan para acompañarnos hoy Buen día Olguita gracias por tenerme y es un placer un honor estar aquí y dar a conocer un poquito acerca de lo que de los que vivimos afuera del área rural y gracias con muchísimo gusto descríbenme un poquito cómo es precisamente el área donde ustedes residen porque no es lo que la gente ve en la televisión esto es Nueva York con los rascacielos y los subways los trenes pero allá me imagino que es mucho más tranquilo ¿cómo se vive allá? definitivamente para los que vivimos allá es una aventura venir para la ciudad de Nueva York es totalmente calmada el medio de transportación es más disperso y hay mucho verde muchos árboles hay mucho espacio no es definitivamente nada comparado con la ciudad de Nueva York ¿y por qué crees que los latinos tienden a ir a vivir allá? bueno hay diferentes causas porque termina yendo a los suburbios de Nueva York una es porque pienso que también se parece mucho donde ellos provienen donde hay mucho agua árboles y hay mucho espacio pero también pienso que la la necesidad de trabajar y lo que ellos saben hacer pienso que también se caracteriza donde llega el emigrante para los ¿cuáles son los empleos que más buscan los inmigrantes latinos que llegan al área de partner? hay diversos pero lo más popular sería que los hombres se encargan de podar la grama los arbustos de construcción todo tipo de albañilería todo tipo de trabajo físico lo que es de la mujer hay mucha oportunidad para cuidar niños para trabajar con empleada doméstica para hacer trabajos como ama de casa pienso que eso es lo que más le atrae a la población por supuesto hay trabajos en tintorerías en almacenes pero no es una industria grande claro por sí ¿y cómo es el trato? cuando llega una persona quizás no habla inglés está buscando ganarse la vida llega de momento al área es muy drástico porque por lo regular hay un muy porcentaje grande que viene de comunidad centroamericana en la cual a veces ni su propio idioma ha tenido el chance de aprender y viene a una cultura diferente un lenguaje diferente un sistema diferente así que a veces es bastante difícil esa transacción pero afortunadamente hay personas que les gusta salir para adelante se envuelven con una clase de inglés una clase de civil y aprenden acerca de lo que es el sistema donde ellos viven hay un porcentaje grande que lo que está buscando es un trabajo estable un trabajo porque dejaron atrás de ellos una familia que depende de ellos entonces su dedicación su enfoque no va a ser voy a buscar una clase de inglés voy a aprender cómo ser un buen ciudadano voy a buscar sobrevivencia voy a buscar un trabajo en el cual pueda justificar mi estancia en los Estados Unidos y enviar para mi familia háblame de lo que hace el Hudson Valley Community Coalition que se traduce al la coalición de la comunidad del valle de Hudson si y cuando hablamos del valle de Hudson estamos hablando un poquito del norte por el río y estamos hablando de varios condados incluyendo Westchester no lo voy a decir alfabéticamente lo voy a ir del sur para el norte está Westchester Panam County Rockland County Dutchess County y este estos son varios condados que estamos unidos así y en Coay por ejemplo en Panam County tenemos un 56% de inmigrante y todos están congregados en ciertas localidades en Westchester tenemos en algunos pueblos tenemos hasta 62% de de populación inmigrante latina perdón latina solamente estamos porque tenemos polacos tenemos rusos tenemos chinos tenemos de varios lugares pero si es un es bastante hay un lugar por ejemplo en Westchester que hay bastante comunidad ecuatoriana que con una broma que le dicen ya no le dicen Terry Townsend no que le dicen here on town porque hay bastante populación de esta localidad de Ecuador y así consecutivamente ¿cuáles son? ¿cómo nos puedes ayudar? bueno Hudson Valley Community Coalition o la coalición del Hudson Valley somos una coalición que la componen varias organizaciones pro-emigrantes que sirven a la comunidad inmigrante no importa que sea habla parlante este castellano precisamente hay bastante tenemos diferentes etnicidades y estas organizaciones se en sí promueven educación para el inmigrante especialmente al nuevo inmigrante nosotros trabajamos en conjunto como equipo y para solucionar situaciones que se enfrentan al inmigrante entonces vamos en estas soluciones que esas soluciones sean inclusivas para todos para todo que funcione para todos los que vivimos en la comunidad porque cuando pensamos en una comunidad no pensamos en una sola y para hacerla una sola hay varias variables que se componen y no va a ser perfecto como nuestra mente quisiera somos hay bastante gente que es voluntaria que sirve con nuestra organización también estamos creando un programa de acompañamiento por el momento donde estas personas están entrenando para ir asistir a un individuo si tiene un caso inmigratorio local esto ya existe aquí en Nueva York pero entonces estamos tratando de copiar ese entrenando este voluntario para que este voluntario vaya para el norte y recluten nuevos voluntarios y estos defensores o acompañantes le den el trato personalizado al individuo cuando tenga que enfrentar un caso de corte ya sea de su familiar o de ellos mismos o sea que estábamos conversando obviamente antes del programa y me decía que ustedes son un poco los ojos de la comunidad a ver donde hay un problema y van y tratan de ayudar de la forma que pueden y esa es una forma tratando de quizás traducir o nuestro trabajo en sí no solo es educar al individuo sino también educar al proveedor cuando estoy hablando del proveedor estamos hablando de diferentes agencias que sirven a la comunidad especialmente la comunidad de migrante y haciendo la policía y haciendo servicio social y haciendo maestros y haciendo salud mental o cualquier institución que podamos hacer el puente para ayudar a este individuo en sí cualquier persona inmigrante porque el hecho de que yo sea bilingüe y mi idioma sea castellano e inglés hay personas que también hablan otros idiomas y que tratamos de combinar o sea trabajan con otros inmigrantes definitivamente me estabas comentando la situación de comunidades seguras comunidades seguras es un programa del gobierno del departamento de seguridad interna que se quiere implementar en todo el país donde la policía de repente le pide a las personas que han cometido algún tipo de crimen aunque sea menor sus documentos para ver si están legales en el país el gobernador del estado de Nueva York en junio decidió que no quería implementar ese sistema aquí en Nueva York sin embargo me estaba contando que si desgraciadamente no se ha detenido esa práctica y por eso es que yo quiero hacer este programa porque a lo mejor yo misma tenía esa idea de que ya eso no existía más y viene Norma a decirme no donde yo vivo eso de repente no se ha terminado y como anteriormente escucharon a Carlos esto es es una pausa le llamo yo así que yo pienso que tenemos que seguir educándonos seguir apoyando a los defensores de los inmigrantes apoyando a estas organizaciones que siguen abogando por defender un proceso justo para todo inmigrante seguridad comunitaria a pesar de que fue pausado por el gobernador nuestros condados siguen implementándose a día a día o sea no es que pusieron un switch de lo apagaron y nada esto sigue y por qué pasa eso porque seguimos con ese concepto de que pensamos que los inmigrantes son criminales y algo que iba a decir en voz alta es que cuando hablamos de un agente de un ser humano ser ilegal yo pienso que no hay ningún ser humano ilegal que está desautorizado en este país eso es una verdad que posiblemente no está autorizado para entrar eso es algo muy claro y estamos también tratando de cambiar esa palabra que de alguna manera el ser humano la registra cuando decimos algo ilegal ponemos un rostro horrible en el individuo y no es cierto porque ese rostro del que estamos hablando es la persona que a veces está proveiendo cuidado para nuestros hijos es la que nos está podando la 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 el pasto es un doctor un profesional que vino de nuestro país que está esperando por un estado positivo para ejercer esa fuerza de trabajo y hablemos más acerca de lo que trae migración en nuestras comunidades hablemos más seguimos hablando de esto lo que soy yo personalmente mi historia la razón que yo vine a este país la razón que por qué mi esposo la razón que por qué procreé tres hijos y por qué estamos viviendo acá hablemos de nosotros mismos pienso que es algo muy importante que nosotros tenemos una obligación de seguir diciendo esto recio hablando de nosotros no hay yo creo que se reconoce que la comunidad latina y migrante en general tiene valores familiares muy fuertes uniones familiares muy fuertes realmente son un ejemplo y se aporta eso también a este país no que aquí no hayan obviamente buenas familias y que no haya eso también pero es algo que contribuye a que las comunidades sean más fuertes y se fortalezcan de la unión familiar de querer que la comunidad salga a flote de cuidar sus propiedades de cuidar sus casas de que sus niños se eduquen porque realmente la educación es la salida la salida de la pobreza y la salida de las dificultades si hubiese un inmigrante en el área de Putnam o Rockland donde ustedes están y quisieran comunicarse con ustedes tenemos hay varias opciones pueden acceder por el medio cibernético nuestro sitio es www.hvccolition.org www.hvccolition.org también estamos en facebook con el nombre de Hudson Valley Community Coalition y van a encontrar una diversidad de organizaciones ahí también como la coalición de inmigrantes de Nueva York como trabajamos en equipo junto con varias organizaciones a través del estado y no solo a través del estado también hemos trabajado con RIFA Reform Immigration for America hemos trabajado con FIRM con CIR con diferentes organizaciones a través de la nación todo con un propósito de seguir ejerciendo el derecho del inmigrante esta nación es de inmigrantes hablamos de algo que digo dice pero porque vienen a quitarnos los trabajos si nosotros somos ciudadanos americanos alguna gente me dice y entonces le digo cuando pensemos en América no los limitemos a Norte América hay varias Américas y sintámonos orgullosos de haber nacido en una de las Américas sepamos quienes somos eduquémonos usted dijo una palabra clave educación pienso que la educación viene de diferentes bases puede ser teórica pero hay una educación que venimos todos los emigrantes con unos valores que no los encuentran en una universidad en un texto de cinco mil páginas son valores que es una educación moral que hemos traído y si ve las estadísticas de cuántas personas con estos procesos emigratorios recientes cuántas personas han sido deportadas cuántas familias han sido deterioradas cuántos hogares han sido destruidos cuántos hogares siguen siendo causa de una injusticia social y que no son reportados esto es devastador esto es lo que nos hace seguir trabajando día a día porque la gente viene con estos valores con esta inquietud de echar para delante de trabajar porque lo que ellos quieren tener un trabajo donde dormir un trabajo y entonces hay cosas que se bloquean estaba mencionando Carlos en el episodio anterior de que no se coloque en un auto si no tiene su licencia especialmente en donde vivimos es un área desparcida que existe la necesidad de transportarse de un lado para otro y una persona se pone en el volante ella esta persona es una un 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 candidato para ser detenido en nuestros pueblos esta es una verdad lo dice porque quizás luzca de cierta forma y hay algún tipo de perfil racial porque es algo que no me no me gustaría repetirlo pero es una verdad absoluta es un es un factor que está afectando personalmente paré en un en una fiscalía y lo primero fue que me preguntaron a mí si tenía un documento legal aquí en los Estados Unidos y cuando pasé esa fase me dijeron toda la persona que entra a esta fiscalía tiene que ser documentada de lo contrario no tiene el derecho de estar aquí en este país me lo dijo un oficial de policía y me lo dijo a mí y eso fue un departamento de policía sí bueno esas son las cosas que de nuevo tenemos que saber y es importante exponerlas acá que los inmigrantes todos sepan porque esto no tiene nada que ver con que sea indocumentado o documentado porque igual lo van a detener igual le van a decir lo mismo porque ellos no saben va a las escuelas a veces y eso falta de educación no estoy generalizando no que estoy diciendo que todo el departamento de policía todos los maestros pero mi primera experiencia la razón que yo empecé a a trabajar en esta organización fue cuando me paré en un distrito escolar a registrar mi hija y me dijo lo siento no hablamos español y volteé a ver para el otro lado a ver a quien le estaba hablando y le dije en inglés estás hablando conmigo y me dijo lo siento lo siento lo siento pero es eso que lo que los ponemos en nuestra mente somos responsables de eso entonces yo le doy las responsabilidades a ustedes que tengan una mente abierta el hecho de que estemos en este país no asumamos que el país nos está esperando que la comunidad los está esperando tenemos que educarnos tenemos que conectarnos con organizaciones que puedan ayudarnos a avanzar ayudar a educarnos a nosotros mismos a nuestras familias y es muy importante no muchísimas gracias lo que quería es que nos dijeran quienes pueden acudir a ustedes o sea con qué tipo de problemas vamos a decir ok nosotros estamos tenemos un network una cadena de colaboradores a través del Hudson Valley si nosotros personalmente no podemos asesorar asesorar personalmente esa persona sabemos dónde enviarlo así que todas las personas que quieran conocer sus derechos civiles todas las personas que quieran ser parte de un bienestar social en su propia comunidad como ser un líder comunitario como poder envolverse con el resto de las comunidades con las personas electas por favor denos una llamada también si usted es una persona que no está que ciudadano y no se ha registrado para votar nosotros también asesoramos damos ese proceso otra cosa que hacemos en la organización es cada octubre y noviembre nos sentamos un grupo de colaboradores incluyendo mi familia mi esposo y mis familiares en el teléfono e inculcamos a las personas a que salgan a votar no importa quién y el resultado es lo bonito es lo elogiante es la satisfacción porque cada vez que hacemos esto siempre incrementa el porcentaje de personas que sale a votar que al final sabiendo que apoyando esta persona que está representando a nosotros va a ser como una manera también de cómo cambiar una situación local no muchísimas gracias de nuevo es la Hudson Valley Community Coalition la coalición comunitaria del Hudson es un área que queda al norte de la ciudad de Nueva York y realmente si es muy diferente de la ciudad usted le recomendaría a alguien que venga para acá que resida en Manhattan o que se vaya a vivir donde están ustedes a veces cuando hablo con colegas de la ciudad se quedan plasmados de las historias que a veces compartimos es un poquito diferente si una persona no sale a meterse en problemas si trata de estar como le digo en una vivir de una manera menos conflictiva es mejor bueno me encanta donde vivo me gusta es un debate vivir porque no puedo estar en la casa sentada viendo la televisión mientras sé lo que está pasando afuera entonces no podemos mi familia no podemos somos ciudadanos de acá pienso que tenemos la obligación de ayudar a una compañera madre a otro ser humano en mi comunidad bueno pues ya saben que si se quieren establecer allá en el norte de Nueva York en Putnam tienen caras amigas que nos van a ayudar muchísimas gracias Norma Norma Pereira Mora del Hudson Valley Community Coalition gracias por estar con nosotros y realmente es una importante ventanita a lo que ocurre aquí con los inmigrantes en el estado de Nueva York no propiamente en la ciudad de Nueva York sino en el estado más al norte algo que también estamos en el proceso de implementar junto con varios colegas es cómo asesorar a la familia en un caso de deportación especialmente si esta familia tiene niños porque son diferentes índoles que van a ser envueltos en esto como un abogado de familia un abogado de migración un abogado de bienes de raíces porque hay gente que tiene casas hay gente que tiene niños y hay gente que está expuesta a esa deportación entonces cómo prepararse es un proceso que estamos nosotros desarrollando cualquier pregunta nos dejan saber está la dirección por favor o pueden comunicarse con Olguita te lo dice entonces se puede referir a nuestra organización con muchísimo gusto y gracias por acompañarnos y precisamente se pueden comunicar con Norma en el www hbc coalition en inglés punto com o con nosotros aquí en Olguita te lo explica es olguita arroba only one tv punto com nos encantaría que se comunicaran con nosotros que nos hagan preguntas podemos enviarles la información que necesiten de los invitados que hemos tenido pero también comuníquense con nosotros para ver si podemos conversar con ustedes ya sea que estén aquí en los Estados Unidos o en otro lugar de Latinoamérica nos encantaría saber cómo se vive en otros lugares poder conversar con ustedes por medio de Skype y aquí seguimos cada semana trayéndoles una ventanita a cómo se vive aquí en Estados Unidos cuál es la calidad de vida no con la idea de disuadirlos necesariamente para que vengan para acá pero para darles los mejores consejos para que eviten cometer errores y que tengan una buena calidad de vida una vez que estén aquí una vez que decidan estar acá que puedan estar unidos con sus familiares y que sepan cuál es el mejor camino muchísimas gracias por acompañarnos mi nombre es Olga Álvarez y nos vemos dentro de poco tiempo y nos vemos